Música Pretende ejecutar acciones permanentes que le den seguridad al ciudadano en cuanto a la situación de los delitos que se cometen en la zona Es por eso que estamos haciendo abordaje en los buses Mantenemos presencia policial en lo que es todo acá el sector del Boulevard de los Héroes no solo en esta zona específica sino así a lo largo del Boulevard Policía Nacional Civil Servicio, Orden, Seguridad